Báilalo, báilalo Company with the company, this time Confidence can never get declined One home, one big, you'll take time One day and step land on Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar No es cada arena de usar Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que te invoca Que está tanto que asusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Me viendo fuego en el suelo Gritando estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Andando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de morir de noche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Caribcho, te daré Caribcho, un, dos, tres Caribcho, un, dos, tres Caribcho, un, dos, cuatro Caribcho, One, two, three Caribcho, te daré ihuacate balli university Cariño, un, dos, tres Caribcho, te daré Chinga no se típara swear I be funny Daddy, Daddy, I know what you want it No wanna fight cause I love who be dancin' Un tope tabuena Con un poquito de serrón en tu boca Dos tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un tope tabuena Anyway, I damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Stupid or not at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the king set up, y'all I get thicker In my mood, flows, and the dangers better You know we never lie, pull up in the front But we comin' through the back Yo tengo lo que me gusta Me piensa tanto que azúcar Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Y gritando estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tu te quieras conmigo A todo de noche Cerquita de mi Al ritmo de amor A todo de noche Lo que me fijas lloraré Lo que tú vayas lloraré Toda la noche te daré Cariño Si tu te quedas conmigo A mañana Podremos ir dentro de despertar en mi cama Lo que me fijas volveré Donde tú vayas lloraré Toda la noche te daré Cariño 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.